Estando a tu famoso tripo de melón, el chino, el canchi, paloma, el brusito, el bote, smiley, manna, leche, el queso, el marra, el choque, el perro y el famoso Roy, sí señor. Traviesos, 106, celoso, nudo, cachorros, bailes, tíneres, ayijíes, gato, lomo, estado, chochando, locos, monkey, llegaron los traviesos, papá. ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a bailar, perdóname, para toda la bala de la Chorre! ¡Eso ya es copia! ¡Mira cómo dice! ¡Ágale! ¡Eso ya es copia! ¡Ah, sí, no me llena el sabor! ¡Oye, me sabor! ¡Al rito de perra! ¡Todo, choc, en casa, todo, en casa! ¡Y esa noche! ¡Y se agarran el canchito de con el sol! ¡Willy! ¡Adale! ¡Mira! 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 Y yo no puedo resistir Esto se escondia Mírate ese amor Una vez Llegaron todos los fantasmas Mírate para el besito Llegaron los fantasmas Y que lo que voy a brindle Lo que voy a brindle Lo que voy a brindle Y que lo que voy a brindle Y la verdad Dilegaron los fantasmas Y los dragos me entienden Y le 내려 Y que lo que voy a brindle Y que lo que voy a brindle La Cumbia 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 La Cumbia